Costa González ¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días, tengan todos ustedes. En este momento me encuentro en la escuela primaria Salvador. Me encuentro con la directora Miriam. ¿Qué tal señor? Buenos días. Buenos días. ¿Me podría contar el motivo por el cual entraron a clases presenciales el día de hoy? Porque la escuela no cuenta con agua, entraron a robar, se han robado tres veces los cables, se han cambiado tres veces las instalaciones y lo último que se llevaron fue toda la instalación de los sanitarios, del agua, se robaron todo el cobre, los cables y no contamos con agua, no contamos con todo lo que nos pide la secretaría que son los termómetros infrarrojos, tapetes sanitizantes, los sanitizantes, el líquido sanitizante y lo esencial no tenemos agua. ¿Y de alguna manera ya presentaron esa denuncia? ¿Ya fueron a revelar esa queja? De hecho, en que nos han robado hemos levantado las denuncias correspondientes, hemos ido a la procuraduría a hacer las denuncias y se levantaron las actas. Es todo lo que hemos hecho y con el apoyo de los padres de familia de la secretaría se volvió a instalar los cables de la energía eléctrica, pero en este momento al robarse la tubería de cobre de los baños, al robarse los cables que conectan a la bomba y al robarse la bomba pues no contamos con agua. Pues mira, cabe recalcar que su escuela se encuentra en muy buenas condiciones, ¿cómo es el plan que ustedes llevan para darle mantenimiento a las instalaciones? De hecho, los dos intendentes de esta escuela, en toda la contingencia sanitaria, siempre estuvieron presentes, limpiando, lavando los salones, manteniendo la infraestructura en buenas condiciones. Los robos sucedían en la noche, de 7 hasta 1, 12 del día estaban los intendentes y robaban en la noche. ¿Cuente con el apoyo de los padres de familia para darle igual este servicio a las escuelas? En estos momentos los maestros están haciendo sus reuniones virtuales. Mañana vamos a tener una reunión aquí de manera presencial con algunos padres de familia para formar el Comité de Salud. Y ya ha formado el Comité de Salud, si los padres deciden que nos apoyarían para tener los insumos que nos solicitan para la apertura de la escuela, para la presencia de los alumnos, entonces ya mañana se decide. Ok, entonces, ¿esperan contar con el apoyo de los padres de familia para poder iniciar sus clases presenciales? Sí, estamos contando con eso. Muchas gracias, Maestra Miriam. Amigos de Cancún Channel, pues, como pueden ver, esta es una de las escuelas que, una de las escuelas de aquí de Benito Juárez que no ha regresado a clases presenciales, pero como bien hace rato lo mencionó la Maestra, es porque han vandalizado aquí y pues hasta ahorita no les dan respuesta sobre las peticiones que le han hecho a las autoridades, una seguridad más con las patrullas, porque esta no es la única escuela a la que han vandalizado, les han robado cables, les han robado la tubería, y pues desgraciadamente las autoridades siguen sin darles una respuesta. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.